Y vamos a comenzar esta celebración con una última lección magistral que para esto contamos con la presencia de don Jesús Sanz Villorejo. Él me decía que no es una lección magistral. Pues bueno, unas reflexiones. Don Jesús Sanz Villorejo es diplomado en enfermería, en fisioterapia, es licenciado en antropología sociocultural y además es doctor por la Universidad Europea de Madrid. Él ha trabajado sobre todo en el campo de la gestión y en el campo de la universidad. Ha sido director de enfermería y subdirector en el Hospital Universitario de Valladolid, en el 12 de octubre de Madrid, en el Hospital Universitario de San Carlos y ha sido director del área de fisioterapia y podología de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Europea. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y es director de la Clínica Universitaria Odontológica de la Universidad Europea de Madrid. Jesús, cuando quieras. Arrachaldeón de Noieta Onguietorriac Graduadas y graduados Señoras y señores Viceconsejero de Salud Guiñervo Viñegra Vicerector de la Universidad del País Brasco Javier Garaizar Directora de la Escuela Querida amiga Carmen Yarritu Autoridades Buenas tardes En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Escuela Universitaria de Enfermería de Osaquivecha de la Universidad del País Vasco por haberme invitado a participar en este acto tan lleno de significado especialmente a Carmen Yarritu quien ha confiado en mí para compartir con todos ustedes estas palabras. Cuando Carmen se puso en contacto conmigo por primera vez fue sencillo decir sí verdaderamente es un placer regresar a Euskadi volver a Vitoria donde me he reencontrado con grandes amigos y al mismo tiempo supone para mí un honor ser invitado por otra universidad a uno de sus actos más relevantes como es la graduación de sus alumnos máxime cuando es la primera promoción y un nuevo título tan significativo como es el grado de enfermería. Antes de proseguir y haciendo uso de la autoridad que me da el hablar desde esta tribuna solicito su autorización vuestra autorización para oír de ustedes con el fin de que mis palabras sean más cálidas y cercanas. Esta es vuestra fiesta de graduación como ya ha comentado Carmen Yarritu una ceremonia como casi todas las ceremonias que festeja un rito de paso con su liturgia laica casi mágica que me concede el privilegio de dirigiros estas palabras palabras que no pueden comenzar de otra manera que no pueden ser otras que felicidades y enhorabuena. Gracias a vuestro esfuerzo habéis llegado al futuro y comenzáis una nueva vida como enfermeras. Este es el rito de paso que hoy festejamos. Y aunque como sabéis muy bien este no es el final del camino es cierto que habéis llegado a una meta y que lo hacéis con las manos llenas. Muy pronto tendréis la oportunidad de comprobar que habéis recibido las mejores enseñanzas que estáis preparadas para asumir las nuevas responsabilidades de vuestra incorporación al mundo profesional y que la sociedad no tardará en reconocer vuestro talento. Habéis pasado una parte importante de vuestras vidas en la universidad. Muy pronto comprobaréis que los buenos recuerdos prevalecen sobre los insabores las dificultades y los desencantos que sin duda también los ha habido. Y también que la universidad es para siempre y que ser universitarios es una condición permanente que nos sitúa en la búsqueda constante del conocimiento. Decía Heráclito hace 2.500 años que aprender sobre muchas cosas no da lugar al entendimiento. Y Marco Aurelio insistía en que para llegar a ser ciudadanos del mundo no bastaba con acumular conocimientos. También debíamos cultivar una capacidad de imaginación receptiva que nos permitiera comprender los motivos y opciones de personas diferentes a nosotros sin verlas como extraños que nos amenazan sino como seres que comparten con nosotros muchos problemas y oportunidades. Palabras que hoy día en un mundo globalizado mantienen plenamente su vigencia. Por ello confío en que el paso por la universidad haya abierto vuestras mentes al conocimiento. Confío en que habiendo aprendido a aprender queráis seguir aprendiendo siempre. Confío en que en la universidad hayáis sido capaces y adquirir las capacidades y las competencias personales para ayudar para que vuestro saber tenga consecuencias y para que podáis afrontar con espíritu crítico los muchos momentos de cambio que personalmente vais a vivir cada uno de vosotros. Confío en que también hayáis aprendido a ser mejores personas porque nunca como ahora tenéis que ser absolutamente honestos y honrados aceptando que la maldad os lo digo de corazón es una estupidez propia de necios. Confío por fin en que vuestro paso por las aulas y por las prácticas de los centros sanitarios donde tantas experiencias intensas habréis vivido os hayan ayudado a comprender que la vida es un misterio que no debe verse como un problema a resolver sino que debe disfrutarse como una oportunidad para desarrollar vuestras virtudes y talentos buscando la serenidad y el equilibrio interior. Desde esta perspectiva la universidad no os ha aportado solamente conocimientos y habilidades habilidades técnicas también os ha aportado una educación que parafraseando a Ginés de los Ríos os permitirá desde la soberanía personal dirigir vuestra propia vida. Educación que os debe ayudar a ser libres dueños y creadores de vuestro propio destino. Nada resulta más difícil que ello y nada más abrumador que la responsabilidad que nos encadena a las consecuencias de nuestros actos. Por eso solo desde el pensamiento el conocimiento y el saber seremos verdaderamente libres e independientes. Conservad ese valor conservad la independencia pero la independencia con mayúsculas la independencia de criterio para aplicar el espíritu crítico. Sed conscientes de que lo único que cambia el curso de la historia personal son las decisiones que se toman y se ejecutan. Si lo hacéis así seréis los líderes que este mundo necesita. Y aunque esta podría ser una buena frase para concluir mis palabras no deseo terminar aquí mis reflexiones compartidas. Pensando en vosotras y en vosotros en esta tarde llena de encanto y en este acto cargado de emociones vinieron a mi mente tres ideas que no me resisto a reflexionar en voz alta. Ya os avanzo que tienen que ver con la amistad con el compromiso y con el gozo intelectual. En relación a esta última dejadme que os haga dos preguntas. ¿No habéis disfrutado muchas veces en estos años o a lo largo de la vida cada vez que habéis comprendido algo nuevo? ¿No es esa experiencia una de las más importantes a las que podemos acceder como personas? Estoy seguro que así ha sido aunque es posible que en muchas ocasiones ni siquiera os hayáis dado cuenta de ello. En todo caso os lo recomiendo disfrutar con el pensamiento nos ayuda a avanzar descubrir es aprender pero si además sucede por primera vez avanzamos todos y si lo hacemos desde el gozo intelectual se convierte en una experiencia luminosa. Pensar produce dudas es difícil requiere concentración el pensamiento unas veces perezosa y otras siendo amable caótico imparable siempre autónomo nos subyuga y nos cautiva y aunque muchas veces no nos deja llegar a la luz que buscamos otras muchas llena de gozo nuestra asistencia por lo tanto estamos obligados a disfrutarlo es lo mejor que tenemos. La asistencia de este pensamiento positivo garantiza el crecimiento profesional y la mejora de la práctica asistencial por la vía de la innovación es evidente que el sanitario es uno de los sectores que más innovación produce nuestras instituciones hospitales centros asistenciales están permanentemente generando conocimiento también y de manera importante en el ámbito de los cuidados y ese será un papel fundamental vuestro. El otro valor que quería destacar es la amistad uno de los argumentos centrales de la vida universitaria sin duda la vida en las aulas propicia la convivencia de la misma manera que no podemos hablar de universidad sin hablar de conocimiento tampoco lo podemos hacer sin hablar de amistad los amigos que aquí habéis hecho os acompañarán siempre en vuestro camino. Decía anteriormente que a partir de este momento comenzáis una nueva vida como enfermeras lo cual supondrá para todas vosotras para vosotros un cambio significativo en vuestras vidas ello me da pie para seguir reflexionando con todas vosotras en que ser enfermera significa adquirir un compromiso con el paciente con el paciente que trato con el profesional que tengo al lado con el alumno que instruyo y con mi tarea de cada día porque a partir de ahora empezaréis a instruir alumnos cambiáis de rol en este aspecto también etimológicamente compromiso significa obligación contraída palabra dada es un concepto ligado al de responsabilidad que significa obligación de responder de algo o por alguien por lo tanto unido a libertad autonomía o capacidad para decidir asimismo el concepto de responsabilidad en el ejercicio profesional lo que denominamos responsabilidad profesional no puede ir desligado de la ética y esto lo sabéis muy bien la exigencia de responsabilidades supone compromisos e identidades claros pues como dice la profesora Kams cuando las identidades y los compromisos son débiles tienden a mantenerse solo las obligaciones formales que a su vez son más generalizables y más fáciles de precisar la imprecisión de las obligaciones morales que tenemos reduce la responsabilidad a las únicas obligaciones que pueden medirse con el reloj con un reloj o pagarse con un sueldo los conceptos de ética responsabilidad y atención humanizada están extendidos y asumidos intelectualmente por la mayor parte de los profesionales de la salud pero una cosa es intelectualizarlo o racionalizarlo y otra bien distinta incorporarlo de forma consciente como una exigencia que exige un compromiso la enfermería puede ofrecer unos tratamientos o cuidados de alta calidad y garantizar el respeto a los derechos de los pacientes si cada enfermera en cada puesto de trabajo en cada acto profesional se compromete con ello no olvidemos que los compromisos colectivos de un grupo profesional son fruto de la suma de los compromisos individuales de cada uno de sus miembros por lo tanto en lo que concierne al compromiso como enfermeras encontramos dos claras vertientes en el ámbito concreto del ejercicio profesional de cada uno en la asistencia la docencia la gestión en cada uno de los ámbitos en los que una enfermera puede desarrollar sus papeles y sus funciones y como miembro de un colectivo con una disciplina en proceso de construcción y una profesión en continuo desarrollo estos serán vuestros retos que acompañados de una permanente formación continuada os convertirá en profesionales excelentes solamente así podréis haceros un hueco en el competitivo mundo laboral para el que estáis perfectamente capacitados decía al principio que habíais llegado al futuro curiosamente en este año 2013 y gracias a vuestro título de graduados en enfermería este futuro es más evidente el nuevo espacio europeo de educación superior ha permitido a la enfermería dar un sarto cualitativo de gran trascendencia ya que establece la posibilidad de acceder al doctorado en enfermería a través del máster universitario y ello garantiza el crecimiento y la consolidación del cuerpo de conocimientos de la profesión en vosotros reside este futuro de la enfermería por eso tanto el máster como el doctorado deben constituirse en vuestros referentes académicos de futuro esta realidad tantas veces deseada por las enfermeras que os hemos precedido me permite evocar utilizando mi propia biografía la larga marcha realizada recuerdo mis primeros días como estudiante en enfermería allá por 1975 para mí es mucho tiempo para vosotros sin duda más pero si lo miramos dentro de la perspectiva histórica no lo es tanto y si lo miramos de la perspectiva histórica de la profesión no lo es tanto tengo la reflexión porque cuando yo empecé a estudiar no existía ni el grado en la enfermería ni la diplomatura en la enfermería era el título anterior el de ATS que se implantó en 1952 y que terminó en 1977 cuando empezaron a desarrollarse las escuelas universitaria de enfermería que empezaron a impartir el título de diplomado universitario en la enfermería que significó un claro y un significativo avance en la profesión como hoy está suponiendo el acceso al grado puesto que situaba la enfermería dentro de la universidad aunque había un pequeño problema y es que las diplomaturas no tenían derecho o no tenían acceso al doctorado y de esta manera era imposible que las enfermeras pudiesen incorporarse a la investigación en su propio área de conocimiento si no era a través de otras licenciaturas camino que hemos tenido que recorrer muchas enfermeras de mi generación y posteriores para poder doctorarnos vosotros lo tendréis mucho más fácil llega el momento de cerrar el círculo que comencé a trazar hace un rato de todo lo mencionado lo más importante son dos cosas por un lado la obligación que tenéis de desarrollar vuestra actividad profesional buscando la armonía entre ciencia técnica y humanismo esto sin duda lo habrán repetido innumerables veces a lo largo de vuestros cuatro años de formación por otro lado definitivamente lo más importante serán las personas que os vais ir encontrando a lo largo de los próximos años de vuestra vida unas pocas ya están a otras las iréis encontrando y las más importantes se quedarán para siempre para siempre los sentimientos permanecen la amistad permanece buscadla cuidadla hacerla fuerte y eso acompañará toda la vida me gustaría que entre todos fuéramos capaces de trasladar este espíritu al resto de la sociedad para finalizar solo me queda deciros algo que siempre digo a mis alumnos es un lugar común pero que no pierde su vigencia sois jóvenes por lo tanto debéis moveros sed libres imaginativos creativos honrados irreverentes arriesgados responsables daros tiempo para ser vosotros mismos para pensar para soñar aunque sean momentos complicados para el sistema sanitario hay espacio laboral para todos aprovechar vuestro particular Big Bang que estáis viviendo en este momento para que no se cumpla el verso de Rubén Darío que venía a decir y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos decía Víctor Hugo el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido pero para los valientes la oportunidad ha sido un placer compartir estas reflexiones con vosotras y con vosotros cuidaros y suerte muchas gracias a todos Villa Esquer aplausos y con vosotras y con vosotras y con vosotras